A ver, un saludo, déjenle un saludo a los que están allá, aquí yo estoy grabando como video, allá en Estados Unidos. Les mando un saludo a Ricardo, a mi familia, a mi consuegra, que sigan pasando bien, que sigan congregándose en la iglesia, y vayan oyendo la palabra de Dios, muy importante para cada uno de nosotros, que nos sigan pasando bien y Dios les guarde. Amén, y aquí está el mero, mero, también un saludo. Un saludo para todos los hermanos del lugar donde contemos los rumos ahorita, pero sabemos que Dios es santo. Amén, amén. En el de precios del nombre de Dios y Cristo, les mandamos un saludo. Amén, gracias Dios, Dios les diga, ¿qué se me hizo el muchacho? Ah, se me fue, hombre. Bueno, después le tomo.